la historia la historia ahí va bueno loco ya saben como es la historia ya soy Priti soy azulero tengo veinticinco años no lo había dicho y lo que quería hacer hoy era fue toda una historia viste porque no una historia que me paso hace mucho tiempo una historia que me llego al alma en realidad paso bueno justamente el post y loco yo estaba con unos amigos éramos treinta mas o menos estábamos haciendo un trabajo así re pesado no y loco y son unos amigos que también era familia porque yo los conocí hace una banda los pibes y lo conocí a Dallero Dallero conoció una banda y resulta que estamos en un trabajo viste y en una de esas cayó la cara pero no te la llevo patrullero loco que le tiras un sobornito y se va te cayeron 10 patrulleros loco con muertos con los tarquitos viste estas desensuadas no se que se cree que son y loco ¿sabes lo que había pasado? no lo había descubierto loco pero ¿sabes por que no se había descubierto? no quiero dar explicaciones no lo pasé mucho pero no había descubierto y ¿sabes cuál fue el problema? tres o cuatro de grupo loco de lo que yo conocía de la familia eran infiltrados eran infiltrados y eran tus amigos esos tres o cuatro parecieron que no pero osea y yo con carita eso es lo que pasó fueron juntos en cana uno se exilió se fue a la mierda y otro si loco se la tomaron el palo yo tuve la cara dos meses porque loco yo tengo grita entonces pude escapar pero fue una mierda fue una mierda la situación fue una mierda la cana ¿me entendés? no me cabe nada entonces lo que voy a hacer ahora porque yo quiero que lo sepan todos que no me caben los caritas pero escuchamos para donde me metan si, 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 tranquila 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 fueron nervioses escuchando la canción bueno entonces les voy a hacer una canción para todos estos caritas loco que chetos como se podrían decirle hoy en día no me caben nada loco que en el corazón siguen sanguíos ¿me entendés? así que por favor nos ponen el tema y van para todos ustedes para el play ¿quién no pone? monona me tengo que elaborar acá monona está acabado de la tecnología son ellos ¿entendés? son ellos ¿entendés? ¿entendés? son ellos todo su vida ¿qué está pasando? no 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 es 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 ¿está loco? ¿este no es estricta? esa es la paráfeta loco 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 me estás jalando? ¿what? poneme el otro si no es elapa del viejo lo estuve jalando toda la noche aparte esta en la basura aplausos aplausos es un solo de guitarra aplausos 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 para vos loco apolo sigo a ahi loco sigo a ahi cheia te voy a encontrar me entendes aplausos a ver loco le hace una palma porque estoy solo aplausos 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 un da que nada este chicos yo estoy con ustedes todavía chetos putos usted confunde un poco igual no? chetos putos mete todo en el mago ya, careta que no he pasado no he pasado claro bailo murro alguna vez un poco de muro un poco de cumbia un poco de clamo un poco de cumbia un poco de clamo 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 bueno gracias gracias loco una vida un poco de clamo un poco de clamo un poco de clamo un poco de clamo un poco de clamo